Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy interesante y que creo que va a originar mucho debate. Espero, claro, que sea un debate sano y sin que haya faltas de respeto, en el que cada uno exprese su opinión libremente sin molestar a los demás. Hoy voy a tratar uno de los temas más espinosos concernientes a la serie de One Piece y a la misma comunidad de One Piece, el eterno debate creado por los fans entre Zoro y Sandy, creado por los fans y suscitado mi opinión por la serie, cosa que explicaré luego. Así que nakamas, espero que el vídeo os guste mucho, y si es así dejéis un buen like, os suscribáis al canal y lo más importante, en este caso, escribáis vuestra opinión en los comentarios. El esquema del vídeo es este, con los puntos que voy a tratar sobre este debate Zoro vs Sandy. Lo primero de todo que quiero deciros nakamas es que espero que este vídeo no se convierta en una fiesta de dislikes y de insultos en los comentarios ni contra mí ni entre vosotros. Estoy seguro de que todos los fans de One Piece tenemos una opinión respetable, en este vídeo solo quiero exponer la mía, sin intentar cambiar la forma de pensar de los demás, simplemente diré lo que yo creo sobre este debate y entendiendo como yo creo entender la serie. Así que comencemos con este interesante tema. El primer punto que quiero tratar es el de la relación que existe entre Zoro y Sandy, ya que creo que su relación dentro de la serie afecte mucho a la relación que los fans de uno y otro personaje tienen. Si yo tuviese que definir la relación entre Zoro y Sandy durante One Piece, de cara al espectador con una sola palabra, diría que su relación es... divertida. Así es, me parece divertida para los fans. Es gracioso como en momentos difíciles como peleas o las pruebas del torneo de Foxy en el que estaban en juego cosas importantes como sus nakamas, se ponían a discutir entre ellos. Discuten y compiten entre ellos, además de llamarse marimo y cejas de espiral el uno al otro, y tienen una relación divertida y graciosa de cara al espectador, al cual creo que le hace gracia ver cómo reaccionan y discuten entre ellos cuando la situación no es la más idónea. Sin embargo, eso es lo que pensamos nosotros desde fuera. El creador de One Piece, al igual que el creador de cualquier otra serie, para crear una relación entre dos personajes, imagino que tiene que ponerse en la piel de esos personajes para saber qué piensan el uno del otro, y así crear una relación con verdadero trasfondo, y no una relación blanca y sosa sin más. Imagino que el creador de Naruto tuvo que ponerse varias veces en la piel de Sasuke para pensar qué piensa sobre Naruto, y viceversa, meterse en la piel de Naruto varias veces para ver qué piensa éste sobre Sasuke, si no su relación no hubiera tenido tanto sentido. Sinceramente, si yo me meto en la piel de Zoro y miro a Sanji, o me meto en la piel de Sanji y miro a Zoro, creo que lo que existe entre ellos finalmente es respeto. Parece que se llevan mal, discuten, compiten continuamente, pero realmente cuando deciden trabajar juntos, se convierten en una dupla letal que puede enfrentar cualquier situación, revirtiendo por ejemplo problemas dentro de los juegos de Foxy con tan solo unos segundos de cooperación. Creo que al fin y al cabo se respetan también debido a lo que vimos al final de la saga de Thriller Bark, cuando aparece Kuma. Este es mi momento preferido de la serie, el que creo que es el mejor sin duda, y en ese momento tanto Zoro y Sanji no discuten de forma seria y los dos se comportan como verdaderos nakamas de Luffy y de toda su banda, afrontando a la muerte sin ningún reparo. Es cierto que finalmente es Zoro quien golpea a Sanji para tomar él el dolor de Luffy, pero eso no quita que Sanji también lo hubiese hecho para salvar a su capitán y a toda la banda. También creo que es verdad, y no quiero que haya rencor hacia mí por estas palabras, que si Sanji hubiese tomado el dolor de Luffy de buena gana como Zoro, puede que su cuerpo no lo hubiese soportado y hubiese muerto, pero eso no quita, como digo, que fuera un acto muy honorable por parte de los dos Mojigwaras. Aunque bien es cierto que en general todo el mérito de ese gran momento de la serie se lo lleva Zoro, y pocas personas tienen en cuenta el acto de valor de Sanji también. Retomando el tema de la relación entre estos dos, me parece que es la serie con su situación cómica entre ellos y sus discusiones la que ha acusado que esa discusión llega a la vida real en los fans de One Piece. Realmente hemos conseguido que a la persona que le gusta más Sanji, tenga que defender a Sanji sobremanera por encima de Zoro en cualquier situación, y viceversa también. Si te gusta más Zoro, menospreciarás en todo momento a Sanji en la serie, porque es lo que ambos personajes hacen dentro de One Piece. La gente discute porque Sanji y Zoro discuten, yo creo, y de esto hablaré luego. Esto ha llegado tan lejos que da igual si tu personaje favorito es Luffy, Loh, Usopp, Chopper o Nami. Si te preguntan, o de alguna forma, parece que siempre vas a tener que decidir si estás en el bando de Zoro o en el bando de Sanji, cuando realmente es absurdo compararlos. ¿Alguien compara a Zoro y Luffy y se pone a discutir por ellos? ¿Alguien compara a Luffy y Loh y se pone a discutir por todas partes en Instagram, YouTube y Twitter por ellos? La verdad es que no. A mí me encanta este debate siempre y cuando sea sano, con respeto. Pero sí que es verdad que creo que si Zoro y Sanji no discutiesen cómicamente para hacernos reír, los fans no se tomarían tan en serio sus propias discusiones sobre a quién es más fuerte en la vida real. Creo que si estos dos fueran Nakama sin más, la gente no los compararía. ¿Vosotros compararíais tan tenazmente por ejemplo a Frank y Brooke? No, ¿verdad? Porque en la serie ellos no están discutiendo cómicamente todo el rato. Centrándonos más en el debate existente entre estos dos personajes me reitero. Creo que Zoro es Zoro y Sanji es Sanji. Y nos obsesionamos con compararlos solo porque tienen discusiones cómicas dentro de la serie. Me parece que este debate existe desde que Zoro y Sanji empezaron a pelear dentro de la serie, insultarse y competir. Si en ningún momento hubiesen competido, nadie habría empezado a comparar a su personaje favorito con el del otro. En caso de ser estos dos, claro. Creo que el origen de este debate es que en numerosas ocasiones Zoro y Sanji llegan a pelearse de verdad. De verdad entre comillas, claro. Zoro utilizando las espadas y Sanji sus patadas. Y como en ese caso obviamente nunca hay ganador y siempre empatan de manera amistosa, la gente empezó a equiparar la fuerza de Sanji con la de Zoro. Originando un debate que continúa por años y años entre los fans de One Piece. Hemos llegado por fin a la pregunta del millón. Y mi opinión al respecto que imagino que es lo que queréis oír. Voy a contestar y a ser transparente al respecto o a riesgo de llevarme muchísimos dislikes, creedme. Pero antes voy a divagar un poquito más. Paciencia. El punto final de la comparación entre Zoro y Sanji es... ¿Quién es más fuerte? Veamos, creo que todos habéis visto bastante de One Piece. Así que coloquemos a cada uno en su lugar. Zoro es un gran espadachín. Se le tiene como el vicecapitán oficial de los sombreros de paja. Nadie hay duda de que es muy poderoso. Sanji es el cocinero de la banda. Ha demostrado que puede dejarse la piel por sus nakamas, al igual que Zoro. Él no cuenta con la genética de sus hermanos, siendo más débil que todos ellos. Se me olvidaba, el sueño de Zoro es ser el mejor espadachín del mundo. Y el de Sanji es encontrar el All Blue. No sé si me seguís. Es evidente que Zoro es más fuerte que Sanji, pero por la sencilla razón de que tiene que serlo. Por favor, pensadlo por un momento. Zoro es el espadachín de la banda. Su deber es proteger a los demás y participar en todas las batallas derrotando al segundo más fuerte de la banda contraria. Y cosas por el estilo. Además de hacerlo siempre en desventaja. Zoro entrena para ser más fuerte porque quiere cumplir su sueño. Entonces, ¿para qué comparamos a Sanji que es un personaje excepcional y más fuerte de lo que debería ser un humano normal? Que no entrena. Que su sueño no es ser más fuerte. Y que es un cocinero con Zoro. De verdad, no tiene sentido comparar la fuerza de ambos. Es más, diría que bastante bien parado sale Sanji cuando le estéis comparando con un tío al que le falta un ojo. Tiene tres espadas. Y entrena duramente para matar a Mihawk. Sanji no entrena. No utiliza armas. No utiliza sus manos para pelear ni siquiera. Y aún así es muy muy fuerte en serio. Pero creo que no debemos de cometer el error de comparar la fuerza de ambos personajes. En fin, me parece desbalanceado e injusto que la gente quiera comparar la fuerza a un cocinero y una persona que dedica su tiempo libre a la cocina y a cocinar para sus nakamas con la de un tío que hace seguramente un millón de flexiones al día y desayuna, merienda y cena, arroz con pollo. Todo esto lo digo sin ánimo de ofender nakamas. Me encanta que exista debate entre Zoro y Sanji. Es una excusa más para tirarnos horas y horas hablando de One Piece con nuestros amigos o por internet. Lo que no me gusta es que la gente acaba faltándose al respeto por un debate que podría ser pacífico. Al fin y al cabo, cada persona tiene sus gustos. Bueno nakamas, como conclusión quiero aclarar unos cuantos puntos. Lo primero de todo es que de los dos Sanji es mi favorito. Evidentemente me encanta Zoro, es imposible que Zoro no te guste. Pero me gusta Sanji porque me parece que siempre se le infravalora mucho y aporta muchas cosas a la serie. Lo segundo es recalcar que de los dos, Zoro es más fuerte que Sanji. Es su posición en la banda y la de Sanji es otra. Creo que la gente habla con el corazón al defender a Sanji diciendo que es más fuerte. Tercer punto, creo que muchas veces Sanji es menospreciado por el hecho de ser menos fuerte que Zoro. Cuando no pueden existir dos Zoro. Es decir, se le exige a Sanji más de lo que se le tiene que exigir siendo cocinero. Se habla de que Sanji ha decepcionado en Whole Cake. ¿Pero realmente qué esperabais de él? ¿Que se cargara él a Big Mom o a Katakuri? De Zoro se puede imaginar que hará grandes cosas en Wano, derrotando enemigos poderosos. Pero ese no es el rol de Sanji. Que como vimos nos conmovió a todos con su pasado y sus discusiones con Luffy sin necesidad de ser fuerte del debate. Cada cual tiene su posición en la serie Nakamas. Es más, Sanji pudo haber envenenado la tarde de Big Mom al final de la saga. Pero no lo hizo para no ensuciar su pasión con un acto así. Por último, pienso que el hecho de que Oda haya dado actualmente una recompensa más alta a Sanji que a Zoro está hecho a aposta. Oda quiere que sigamos debatiendo sobre cuál es nuestro personaje favorito. Y darle este punto a Sanji ha puesto más interesantes las cosas sin lugar a dudas. La gente que pensaba que Sanji ha decepcionado en Whole Cake ahora mismo se está sumando un punto. Porque su personaje favorito Sanji tiene más recompensa que su enemigo, Zoro. Enemigo entre comillas, claro. Bueno Nakamas, creo que esto sería todo sobre este gran debate. Espero que dejéis vuestra opinión en los comentarios y aportéis al debate cosas que yo no he podido aportar. De igual forma me gustaría que compartiese este vídeo con algunos de vuestros amigos con los que mantengáis el debate Zoro vs Sanji. Para poder incluir opiniones e ideas nuevas en vuestros debates. Así que nada, recordad dejar un buen like y suscribiros al canal para que seamos más Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. Un saludo Nakamas.